Se conoció este jueves 9 de septiembre, en horas de la mañana, que el presidente Iván Duque solicitó a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, su renuncia al considerar innecesario el desgaste que viene atravesando a causa de la polémica situación con centros poblados, luego de que la Procuraduría General de Colombia anunciara el pasado lunes 6 de septiembre una investigación disciplinaria contra la ministra por las presuntas irregularidades de un millonario contrato. El Ministerio Público buscaba determinar la responsabilidad de Abudinen por las irregularidades denunciadas en la etapa precontractual de la licitación pública denominada Centros Digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a Internet. La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas para realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad relacionada con el contrato estatal, informó la Procuraduría en un escueto comunicado. Para empezar a ejecutar dicho contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos, el gobierno dio a Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos. Sin embargo, medios como la emisora W Radio revelaron que el contratista, que no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado, presentó tres pólizas de garantías falsas en la licitación y, tras recibir el anticipo, apenas se ha avanzado en la ejecución del contrato. Una de las versiones conocidas para que, aparentemente, el presidente pidiera su renuncia apunta a que la decisión de algunos miembros del Partido Liberal habría cambiado y votarían a favor de la moción de censura en contra de Abudinen al considerar que las explicaciones dadas por la ministra durante el debate en el Senado fueron insuficientes y con falta de argumentos sólidos para defender su postura.